Bueno, las disculpas pertinentes por los cánticos que también estuvo presente, digamos. Claro, correcto, así se desata todo y bien lo marcan, pos título de Copa América, sale ese video de un vivo de Instagram de Enzo Fernández, con el ataque de esa canción totalmente, bueno, fuera de lugar, ya lo comentábamos ayer, contra Francia, ¿no? Y esto de, bueno, son todos de Angola, y también un ataque fuerte para Mbappé, con palabras fuera de lugar, por su relación con la modelo Raúl, transgénero. Bueno, todo esto, por supuesto, desató una polémica, un enorme enojo en Francia, y acá también aparece un día bastante movido, recontra movido, en lo que tiene que ver con la repercusión a nivel político. Esto decía Julio Garro, subsecretario de Deportes, esta mañana con respecto al tema, y esto obviamente va a desencadenar toda la polémica. Yo creo que el capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA, creo que corresponde. Bueno, en Urbana Play dijo esto, cuando todavía era subsecretario de Deportes de la Nación. ¿Esto le costó el puesto? Claro, exactamente, así termina la película. Esto de Messi, como capitán de la selección argentina, y Chiquitapia, deberían pedir disculpas. Pero acá aparece toda la catarata de tweets que justamente dan continuidad a esto, porque el propio Garro, que lo escuchábamos recién en ese extracto de un programa con O'Donnell en Urbana Play, el propio Garro sale a desmentir que él había dicho eso. O sea, el propio Garro dice, claro, lo vamos a poner en pantalla también, porque acá aparece, como decíamos, lo que tiene que ver con las publicaciones. Y después esto, porque Milley le da retweet a este tweet que dice, todos sabemos lo que el jabo ama y banca a Messi, incluso desde que era totalmente criticado. Decir que Messi tiene que pedir disculpas a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, a ir totalmente en contra de la ideología del jabo. Garro tiene que estar afuera ya mismo. Y esto... Lo retweeté el presidente. Lo retweeté el presidente. Pero la canción dice la verdad cuando le dice la palabra terrible o cometraba le dice a Mbappé. Eso es decir la verdad y está bien poner eso como algo peyorativo. Todo es tremendo, por supuesto. Ni hablar el presidente dándole el retweet. Es decir, desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. Dice el propio Garro de lo que escuchábamos recién, que salió en vivo. Pero él dijo, ¿Messi tiene que pedir disculpas? Sí, sí. Messi y el Chiquitapia, ¿no? Correcto. Messi como capitán de la selección argentina tendría que pedir disculpas al igual que Chiquitapia. Bueno, seguimos el correlato. Después aparece la vicepresidenta con algo todavía mucho más fuerte. Grave. Claro. Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros. Como remedio del valle, el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. De hecho pone a esos tres también allí para ilustrar el tweet. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de disimular indignación hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentinos siempre con la frente alta. Viva la argentinidad, ¿no? También respaldando lo que marcábamos de la canción y respaldando a los jugadores de fútbol. Más allá, obviamente, del tema de Enzo y Messi, bueno, tremendo lo que ella dice. Y esto hace instantes, porque la oficina del presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser subsecretario de Deportes de la Nación. Ahora, Julio Garro se expresó como Julio Garro. No sé si cada vez que habla un funcionario está hablando en nombre de un gobierno. Esa es una discusión que también hay que dar. Garro dijo, para mí tal cosa. Sí, pero tiene un cargo. Y está en el cargo que justamente repercute en esto. Y la entrevista está en función justamente del subsecretario de Deportes. Pero hay que ver si cada vez que habla un funcionario está hablando en nombre de un gobierno. No sé. No sé si te puede despegar de eso igual. Más según el marco de ese entero. Digo, no lo dijo en un asado, que también hubiese sido repudiado, lo dijo en el marco de una entrevista en la que él estaba en su función justamente en el cargo político. Pero pará, a mí de repudiable para mí no tiene nada lo que dijo. ¿Que pida disculpas? Que le diga a Messi que tiene que pedir disculpas como capitán de este equipo por la estupidez que cantaron estos tipos, para mí está bien. Pero en todo caso es discutible y es subjetivo. Pero la discusión que hay que dar es, bueno, entonces ningún funcionario puede decir algo, por lo menos no de este tenor, sin que esté hablando el gobierno. Si quiere seguir. Porque él lo planteó, por esto lo traigo, perdón, Gise, él lo planteó en una nota que dio en la tarde en Radio La Red, dijo, yo hablé como mi individualidad, desde mi persona. Está bien, si no existe esa posibilidad es otra cosa, pero habría que definirlo. Sí, y después, obviamente, todo lo que ocurre después con Milley, que antes del anuncio, él le da retweet a una publicación que decía, afuera agarro, digo, queda todo realmente. A Enzo Fernández además se le ha armado un lío bastante fuerte en su club, en Chelsea. Sí, claro. Con sus compañeros franceses, con Malo Gusto, con Fofanay, con Disassi. Y de hecho de ahí nace la publicación del propio Enzo Fernández en inglés, pidiendo disculpas. La realidad es que todo se, por supuesto, se terminó yendo de las manos y termina con un funcionario fuera de su cargo y bueno, con una novela que la verdad en un día, o en 24 horas, o en menos de 24 horas, terminó teniendo justamente esto. Y nos empañó la alegría del triunfo. Sí, claro, porque obviamente para mí, más o sea, de todo, qué sé yo, los insultos, ¿no? Y esta adjetivación con respecto, o descalificación, mejor dicho, a un jugador y sobre todo su situación o su elección, lo que sea, no está bueno. No, ni hablar, pero creo que chicos, de todo lo que repasamos, lo de Villarrobel y ese tuit, o sea, atacando a Francia cuando fue principalmente la Federación Francesa la que salió a hacer la denuncia o el sumario contra FIFA, o sea, a FIFA contra la AFA, pero digo, todo lo que publica me parece lo más grave de todo, ¿no? Bueno, de hecho, el Chelsea, creo que, bueno, no sé si lo ibas a comentar después, Ama, que ha iniciado un sumario, algo así, disciplinario interno para Enzo. También, claro, con respecto a lo de Enzo, y por eso nace o se motoriza un poco también el pedido de disculpas de él, ¿no? Por todo lo que se generó, obviamente. Cae Enzo Fernández porque es el vivo de él y porque sale él en primer plano, pero fueron todos, en realidad todos los que salieron a decirlo, todos lo estaban cantando, todos la cantaron después del título con Francia y todos la han cantado ahora, digamos. No, sí, por supuesto, por supuesto que a él justo en primer plano, nada más. Bueno, gracias, Ama. A ustedes. 21 a 16 minutos, nosotros cambiamos de tema, seguimos a... Estás en el 7.